¿Qué es el mercado de Centroamérica? Felices y entusiasmados de presentar al mercado de Centroamérica nuestra nueva joya, el tope de línea de nuestro portafolio, la Spectre X360. El producto, pues a simple vista, se nota que redefine el tema de diseño y lujo en un portafolio super premium de PCs que tiene HP. Le damos al usuario la versatilidad de trabajar en diferentes modos que permiten en un solo equipo tener máxima productividad, tener máximo desempeño, tener entretenimiento y con la nueva tecnología Windows Ink, que es uno de los factores más destacados, tener también la forma de explotar la parte creativa. El producto viene equipado con un procesador Intel Core i7 de última generación. viene con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de disco duro de estado sólido, pero más allá de la parte de características, realmente la versatilidad y el diseño de lujo es parte de lo que destacamos. La batería rinde hasta 15 horas, esto da la libertad de una jornada laboral de trabajo completa de un usuario promedio, sin necesidad de conectarse a un toma de corriente. Estamos logrando tener un producto donde transmitimos la parte que hoy hacemos en papel y lápiz a digital de la manera más simple que se ha visto en la historia. La sensibilidad a la hora de escribir sobre la pantalla con el Intelligent Pen, que ya viene incluido en nuestro Spectre X360, es prácticamente igual a la que tenemos en papel. La pantalla y la tecnología reconoce los trazos, la intensidad de los trazos, tiene diferentes modos para explotar la parte creativa, para darle al usuario una experiencia totalmente nueva y renovada de uso que encierra todas las posibles demandas que espera un consumidor de una tablet o de una PC en temas de productividad, de entretenimiento y de creatividad. ¡Gracias!